¿Qué tal amigos? ¡Alziroke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos en el servidor de Matanka La verdad es un servidor muy bueno, ya se los he recomendado anteriormente Y ya abrieron otros servidores de Matanka, Washington, Rusia, etc. Les voy a dejar el IP el port en el primer comentario en la descripción del video Me da muy bien de MS, me da muy bien de FPS, es un servidor muy estable Y a continuación les voy a dejar unos clips que grabé contra un grupo que se llama TKL Esta casa no es mía, claro, es de unos amigos Y pues les voy a mostrar los clips Dale güey, dale, dale ¡No mames güey! ¡Me querrón! ¡Me hicieron mierda! ¡Acepta güey! ¡Acepta conmigo güey! ¡Yo se la calla! ¡Yo se la calla! ¡No se la calla! ¡Jos acepta, jos acepta! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! No lo vean! Agarréme esa Sentry no dice que le tiraba... No mames, en mi base Ya la habia construido Así me la estan rompiendo ustedes No te mueras para que no te mueras Acepta, acepta Yo te acepte, yo te acepte Me estan pegando, me estan pegando Vamos, vamos, vamos Tienes curas, tienes curas No tengo Aquí, 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 aquí Arriba Andrés, arriba Andrés Muerto, muerto México win, puto Me chingue la agresive Buena, 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 buena Se murio, se murio Manda, manda abuelo Llamate al que te mato Me asusto Cuidado que hay otro de naranja No, valio mierda wey, la pinche hairbreaker Hoy sin miedo, hoy sin Oh, pero, tu eres con los LMS, wey Si, yo soy de los LMS Vamos a ganar Vamos a ganar, wey Yo le estoy diciendo al LMS, wey Aaaaahhh Vamos a tomar de tu team Patito, patito, patito Patito, oye patito, oye patito, oye patito Patito, patito, patito Bueno amigos pues voy a dejar aquí hasta aquí el video Acuérdense que les dejo los datos del servidor En el primer comentario al igual que en la descripción del video Y pues no se les olvide dejar su like Me ayudan bastante dejando su like Dejar su comentario y suscribirse al canal Y pues ya se lo saben Y los bendiga perros Bye